La ministra de salud, doctora María Teresa Barán, en conjunto con otras autoridades, estuvieron recorriendo y verificando el futuro hospital Día Oncológico de Encarnación. Un poco haciendo, recibiendo de las instrucciones del señor presidente de la República, Santiago Peña, en donde yo creo que el ASUS del Sur fue una de sus prioridades también y nosotros estamos acompañándonos con el señor diputado, Walter Ham, con el doctor Doria, con la gente del ASUS del Sur, está con nosotros también el director administrativo de la entidad binacional de Asureta y bueno, recorrimos todas estas instalaciones, realmente es maravilloso lo que está haciendo el ASUS del Sur y a través de un compañero, de un encarnaceno también, donde ha puesto toda su donación para este lugar y en donde lo que nosotros buscamos en realidad como gobierno nacional es, en primer lugar, hacer un trabajo articulado e intersectorial, que creo que en Encarnación, en Itapúa, esto es un ejemplo a nivel nacional y por otro lado, trabajar y lograr los objetivos de centralizar lo que es la atención integral al paciente oncológico. Entonces creo que este espacio físico va a ser un ejemplo para muchos otros departamentos del país y en donde desde el punto de vista oncológico nosotros tenemos que entender que no solamente tenemos que trabajar en el tratamiento de las enfermedades, sino que tenemos que trabajar también en el primer pilar y el más importante que es trabajar en la prevención, en donde en la prevención lo que nosotros vamos a buscar es hacer un diagnóstico temprano y precoz de las enfermedades oncológicas para poder realmente asegurar a las familias de que ese paciente que tiene un diagnóstico y si es un diagnóstico temprano se puede controlar esa enfermedad. El segundo pilar que es el tratamiento y el tercero lo que es los cuidados paliativos. Estos son los tres pilares más importantes y sobre todo el de prevención. Así que vamos a seguir trabajando. El presidente nos dijo que no quiere que estemos en las oficinas, quiere que salgamos a ver la realidad de cómo vive la población paraguaya. Hoy estamos aquí en Encarnación y bueno, vamos a seguir trabajando intensamente para poder lograr los objetivos que fueron las promesas del señor presidente de la República, Santiago Peña, y no vamos, somos, vamos a estar 24-7 los 365 días del año para poder lograr ese objetivo. Por sobre todas las cosas, sabemos y entendemos de que históricamente hay muchísimas brechas en salud pública. A lo mejor no lo vamos a poder lograr en un 100%, pero el principal objetivo de nosotros va a ser acortar y disminuir esas brechas, acortar y disminuir esas brechas y ver de que la población paraguaya tenga respuesta a sus problemas de salud los más cerca de su casa. La obra ya se encuentra en etapa de culminación. Se estima que en el mes de octubre finalice la construcción, siendo así una de las obras más emblemáticas que promete contar con los equipamientos de última generación.